Hola amigos, amigas y fan. Bienvenidos aquí a Los Demas. En este ASMR de poesía voy a leer un poema que escribí. Por título se llama Tú y yo, talismán. Tú y yo, talismán. Tú y yo somos un talismán de amor. Los dos somos hechizo de amor. Mente, cuerpo y alma. Soy yo. Tú eres los cuatro elementos. Tierra, agua, aire y fuego. Tú, los cuatro puntos cardinales. Este, oeste, norte y sur. Yo, Trinidad. Mente, cuerpo y alma. Juntos los dos nos hacemos fuertes. El hechizo de amor y talismán. Que no se puede vencer ni romper. Tú eres los cuatro elementos. Tierra, agua, aire y fuego. Yo soy amor, mente, cuerpo y alma. Así juntos, los dos, amor. Nunca nos pueden vencer. Somos fuertes y unidos. Los dos, como un talismán. Nunca seremos vencidos. Somos tú y yo. Un talismán de amor. En este nuevo amanecer y anochecer. Los dos somos como un filtro de amor. Un talismán de amor. Somos tú y yo. Poema escrito el 20 de enero de 2010. En el blog de Má. Soy autora del poema. Y está firmado con mi seudónimo Má. Gracias, corazones, por suscribirse al canal. Por dejar huella. Nos vemos en otro ASMR de poesía romántica. Besos, versos y flores. Corazones, os quiero, amigos. Corazones, os quiero, amigos.